En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de Michoacán, signaron el Código de Ética y Conducta para los Funcionarios Estatales con el fin de generar un compromiso ante la sociedad de manejo eficaz, responsable y honesto de los recursos públicos del Estado. El gobernador Jesús Reina García indicó que inició la revisión de la nómina del Poder Ejecutivo en aras de hacer un uso racional de los recursos públicos. Hay quienes están ocupando o devengando un sueldo y lo cumplen su función con medianía o incluso ni siquiera con medianía, sino como comúnmente lo decimos, un acto de incumplimiento total porque simplemente devengan el sueldo y no realizan ninguna función en favor del Estado. El mandatario requirió a su gabinete que no se permitan malos usos o abusos de los recursos materiales y humanos del Gobierno. El presupuesto que presentamos para el año 2014 nos obliga como nunca a tener una aplicación estricta de lo que puede ser no sólo una contención del gasto, sino de un ahorro y de una depuración del aparato administrativo. Hemos sido convocados para conocer el Código de Ética y de Conducta de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo. La adhesión a este compromiso será voluntaria, así como la incorporación de mandos medios y personal operativo de las distintas dependencias estatales. Es de observancia general para los servidores públicos de las dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo que lo suscriban de manera voluntaria y tiene como objeto establecer las normas mínimas de comportamiento y regular su desempeño. El Código de Ética busca evitar los actos de corrupción y dispendido en la administración pública y fomentar la transparencia y la rendición de cuentas. Los secretarios de Salud, Educación, Seguridad Pública, Turismo, Urbanismo y CEPLADE se encuentran entre los funcionarios que asignaron el Código. Con información de Fátima Paz Informa, Cuasar TV.